Pasar aquí maquita, patrón aquí con yo pa Ay mami, mueve el bote y hay que rebote, y hay que rebote Ay mami, mueve el bote y hay que rebote, y hay que rebote Este es el baile de para papá, este es el baile de para papá Las mujeres alante y los hombres atrás, las mujeres alante y los hombres atrás Y tocale tanto, bueno el instrumento, anime, pitaje y la gente pa' dentro Y es que te teme, papá de este cuento, y es que te teme, taquíando el invento Y es que te teme, papá de este cuento, ay DJ Jorge, DJ Pantera, que se queda cerrado Seguimos la petardera en la voz de Dandy Puey y el JT Esto lo dice, dame tu número de celular, escúchalo que se pega Espero que comprendas mi necesidad, mi corazón me cante Sé que tienes novio, eso no me interesa, porque contigo es que yo quiero estar Si te sientes sola, tengo una propuesta, vente conmigo, vamos a otro lugar Sé que te sientes sola, tengo un saludo a mi compadre Royman y su esposa Jerlis Oye Jessica y sus chicas de meneo, la gente de Pajonas sufre Oye Negrito, patón, patón, patón Ven que yo te voy a brindar amor, 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 te voy a brindar amor Solo hazme una llamada yo te llegaré, si quieres que te recoja te recogeré En la puerta de tu casa yo no tengo prisa, si tú quieres verme solo avisa Solo hazme una llamada yo te llegaré, si quieres que te recoja te recogeré En la puerta de tu casa yo no tengo prisa, si tú quieres verme solo avisa El Mille, oye Soloti, la gente de Bruselas, salúdeme por ahí a mi compadre Yo sé que necesitas mi calor, 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 necesitas mi calor Oye Pantera, tú me tienes aquí esperando, a que me des una respuesta Ven que yo te voy a brindar amor, 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 te voy a brindar amor El Mille, el Mille, el Concierto Repica pa' Big Bang, Gerti, 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 Gerti Sube, 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 sube El cielo es el límite, sigue, 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 sigue Y es que yo sé lo que te gusta, yo sé que tú necesitas a quien que a ti te suba Y que te vaga en un bobo que te monte en el pie Yo sé que es lo que te gusta y yo sé que es lo que te gusta y yo sé que tú necesitas a alguien que a ti te suba y que te baje, no un bobo que te monte en el viaje. Solo hazme una llamada y yo te voy a la vida. Si quieres que te rico, pa' que me toque. En la puerta de tu casa ya no tengo prisa. Si tú quieres verme, solo avisa. La verdad es que con este disco aguanta pegarse una fría ahí donde mi comadre. Darles, Puras fría, Darles, Puras fría. ¡Mamari pl� aid en el M.ísTER! En el concierto. ¡zingter show de Somo! Guaao Cast The Women's Orgonz мой Mi RT. El que tú necesitas a alguien que a ti te suba y que te vaje, no un bobo que te monte en el viaje y yo se que es lo que te gusta. Oye, con este disco también saludo a la gente de los tres postes. Mi compadre Jaro Ramírez, Fabi Malo, oye Roper, la buena, la gente de los tres postes, Ivo Amor, Keine, niña. Si quieres que te recogas, te recogeré. En la puerta de tu casa yo no tengo prisa. Si tú quieres, tenme solo a pizza. Alfredito te produce. Y yo sé lo que te gusta. Y yo sé que tú necesitas. Alguien que a ti te suba, mamá, y que te bajen, no. Y yo sé que es lo que te gusta. Y yo sé que tú necesitas. Alguien que a ti te suba, mamá, y que te bajen, no. Mamá, lo que te monte en el viaje. Pa, pa, solo hazme una llamada, yo te llegué. Si quieres que te recogas, te recogeré. En la puerta de tu casa yo no tengo prisa. Si tú quieres verme, solo avisa.